Me miraste con amor, pronunciaste mi nombre, sanaste mis heridas, mi Jesús. Cada día me invitas a seguir tus pasos y me enseñas a amar la cruz. Sin tener miedo a nada, sin importar la tempestad, porque a tu lado venceré toda dificultad. Remaré contigo para adentro, conoceré tus misterios y tu luz brillará en mi corazón. Remaré contigo para adentro, conoceré tus misterios y tu luz brillará en mi corazón. Cuando a ti se acerca un corazón agobiado y sin fuerzas para luchar. Veo que tú no lo condenas, más amas sus heridas, limpias sus pecados, le das esperanzas, le impulsas a luchar. Sin tener miedo a nada, sin importar la tempestad, porque a tu lado venceré toda dificultad. Remaré contigo para adentro, conoceré tus misterios y tu luz brillará en mi corazón. Remaré contigo para adentro, conoceré tus misterios y tu luz brillará en mi corazón. Tu luz brillará en mi corazón. Sin tener miedo a nada, sin tener miedo a nada, sin importar la tempestad, porque a tu lado venceré toda dificultad. Remaré contigo para adentro, conoceré tus misterios y tu luz brillará en mi corazón. Remaré contigo para adentro, conoceré tus misterios y tu luz brillará en mi corazón. Remaré contigo para adentro, conoceré tus misterios y tu luz brillará en mi corazón. Rem novels gratuite por acertar y tener el dolor doméstico sin tener miedo a tono, sin dos prosperas y tu luz brillará en mi corazón.